Poder Apostólico Un plan para dominar el mundo Poder Apostólico La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 14 versículo 12 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo y en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré A los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al altísimo ¿Cómo caístes del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Poder Apostólico En el cielo Satanás deseó ser el primero en poder Y también en autoridad Quiso ser Dios Quiso tener el dominio del cielo Y con ese fin Ganó y convenció A muchos ángeles Para colocarlo de su lado Muchos de los que son de la fe En estos días Están pasmados Por lo que sucede En sus países Y también en el mundo Es que de la noche a la mañana Hubo un cambio violento en la sociedad Los valores Y el respeto Por cosas que eran antes irrefutables Se perdió Y todas las naciones del mundo Están pidiendo cambio De destrucción Poder Apostólico ¿Qué está pasando? La respuesta La da el apóstol Pablo En Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 1 Debes saber esto Que en los postreros días Vendrán Tiempos Peligrosos Poder Apostólico Mis amados hermanos Hay un movimiento Que ha venido trabajando Cuando silenciosamente Y el mundo entero No percibe nada Solo unos pocos Están Viéndolo Poder Apostólico Este movimiento Al que me refiero Esto es la agenda Es la agenda de Satanás Que consiste en el plan del diablo Para poner en mano del anticristo Un proyecto que persigue el dominio universal Para cumplir con su propósito Deben eliminar Deben eliminar tres estorbos Uno La soberanía de las naciones Segundo Destruir la familia Tercero Destruir el evangelio Y la fe Poder Apostólico Poder Apostólico No hay duda Estamos viviendo Tiempos Peligrosos La tierra ha entrado en una época de oscuridad Y cuando digo tierra Me refiero al mundo entero Las puertas del infierno Se han abierto Y las fuerzas demoníacas Están causando estrago Estos son tiempos Proféticos Tiempos finales Tiempos peligrosos Los últimos días Antes del arrebatamiento De la iglesia Poder Apostólico Estamos siendo testigos De muchos Acontecimientos Que son Terribles Actos que No debieran estar En el corazón De un ser humano Estamos viendo Crímenes atroces Como lo que se vivió El 7 de octubre del año 2023 En la frontera De Israel Es que el mundo entero Está en un aumento De la actividad demoníaca Que trae muerte Y destrucción Lo que está A punto De venir Sobre el mundo Es la gran tribulación Un tiempo Mucho más terrible De lo que la mente Humana Puede Imaginar Y comprender El mismo Señor Lo dijo Porque habrá Entonces Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni La Habrá El horror Que se avecina Y muy pronto Nunca antes Se ha visto En la historia De la humanidad La oscuridad Se extenderá En la tierra Llenará A las naciones Con tormento Y destrucción Y esto causará Caos Sin precedente Confusión Odio Y violencia Poder apostólico Frente a todos estos momentos Malos Dolorosos Y difíciles El Señor Nos advierte A través del apóstol Y nos dice Hermano mío Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestido De toda Armadura De Dios Para que podáis Estar firme Y podáis también Resistir En el día Malo Poder apostólico Y precisamente Estamos viviendo Esos días O tiempos malos Y peor se volverá Mientras más pasa el tiempo Por lo tanto Debemos poner nuestra fe Y confianza En Jesucristo Debemos estar cerca de Dios Y ponerlo en el primer lugar Ante todas las cosas El Señor dijo Amarás al Señor Dios Con todo tu corazón Y con toda Tu mente Y con toda También Tu alma Ha llegado el momento A que seamos Ejemplo de un hijo de Dios Ejemplo en la familia Ejemplo con nuestros vecinos Incluso un ejemplo Ante nuestros enemigos Es el momento De hacer brillar La luz de Dios En esta tiniebla Y alcanzar A los perdidos Mostrándole el camino De la verdad Porque no queda Mucho tiempo Poder apostólico Poder apostólico Ha llegado la hora Prepárate ahora Da un paso Hacia adelante La guerra espiritual La guerra espiritual Es real Y está sucediendo Ahora mismo Mientras Hablo de esto Con ustedes Los ángeles Están contra los demonios El bien Contra el mal Vemos que suceden Asesinatos Violaciones Odio Violencia Crimen Y mucha maldad Vemos que se manifiesta En los planes Perversos De los malos La mentira Gobierna En el corazón Incluso De muchos cristianos Por eso La escritura Nos advierte Y nos dice Que los cobardes Que los incrédulos Que los abominables Que los Homicida Que los fornicarios Que los hechiceros Que los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde Con fuego Y azufre Poder apostólico Mis amados Las fuerzas Del mal Están trabajando Para promover Su agenda A las almas Débiles Las más Afectadas Son las personas Sin fe Sin esperanza Y aún Las personas De fe También están siendo Atacadas A través de la duda La preocupación Y el miedo Seamos fuertes Seamos valientes Fieles Y verdaderos Ponte toda la armadura De Dios Prepárate para la batalla Recuerda lo que Escribió el apóstol Vestió de toda la armadura De Dios Para que podamos Estar firme Contra todas Las acechanzas Del diablo Porque Dios Nos librará Del día malo Solo A los Que le obedecen Como pueblo del Señor Debemos estar confiados Sabiendo que De todo lo que Está pasando El Señor Tiene el control Nada se le está saliendo De su mano Todo está Profetizado Como señales De su venida Por lo tanto No debemos Alarmarnos Sino más bien Seguir firme En nuestra fe Aguardando la bendita Y bienaventura La venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que el Señor Les bendiga Con poder Sabiduría Y gracia A cada uno De ustedes Si quieren Escuchar y ver Estos temas Y otros Lo puede hacer En nuestra radio Poderapostólico.cl Como también En nuestro canal De Youtube Poder Apostólico Que el Señor Jesús Les bendiga Grandemente A cada uno De ustedes Poder Apostólico Poder Poder Poder